¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si impactamos dos Smash de Deku o dos armas míticas de Majiro Academia al mismo tiempo dentro de una partida de Fortnite? Vamos a averiguarlo. Ok, por desgracia no sucede nada. ¿Pero por qué Ender? Pues muy simple. Cuando un jugador está cargando la habilidad mítica del Smash de Deku, lo que ocurre es que nuestro jugador se impulsa unos cuantos metros hacia adelante, provocando que ni tu rival enemigo te pueda dar a ti y ni mucho menos tú a él. Lo cual es un desmadre porque me da por pensar que Fortnite lo hizo así a propósito para que nadie pueda lograr impactar dos Smash de Deku. Coméntame acá abajito en los comentarios qué opinas al respecto y si te hubiera gustado que hubiera pasado lo mismo que con los Kamehaz de Goku.